Buenas noches, Noctámbulos. ¿Podrá Conan enfrentar a la magia de sus terribles enemigos? Apaga la luz, toma asiento, que empezamos. El Coloso Negro de Robert E. Howard Segunda parte Los mercenarios cerraban la marcha. Se trataba de un millar de jinetes y dos mil lanceros a pie. Los esbeltos corceles de la caballería mercenaria parecían recios y salvajes, al igual que sus jinetes, y no pifiaban ni daban brincos al andar. Había algo sombrío en el aspecto de aquellos profesionales de la muerte, veteranos de incontables campañas sangrientas, cubiertos de la cabeza a los pies, con cotas de malla. Usaban bacinetes sin vísceras para protegerse la cabeza. Sus escudos eran lisos y sus largas lanzas estaban despojadas de todo adorno. De sus monturas colgaban hachas de guerra y masas de acero, y llevaban una larga cimitarra en la cintura. Los lanceros iban armados de forma parecida, aunque empuñaban picas en lugar de las lanzas que llevaban la caballería. Eran hombres de todas las razas, que habían cometido toda clase de crímenes. Entre ellos había altos hiperborios, gente delgada, de grandes huesos, pocas palabras y carácter violento. Rubios hombres de Guderron, que procedían de las montañas del noroeste. Renegados corintios, fanfarrones como pocos. Cetrinos cingarios, de irtusos bigotes negros y temperamento fiero. Y aquilonios, que llegaban de lejano oeste. Pero todos ellos, salvo los cíngaros, eran ivorios. Detrás de ellos venía un camello con espléndidos arreos, conducido por un caballero que montaba en un enorme corcel, rodeado de un escuadrón de guerreros escogidos entre las tropas reales. El que iba en el camello era un personaje delgado y esbelto, vestido de seda. Al verlo la turba siempre sensible a la realeza, arrojó los sombreros al aire y lanzó fuertes vitores. Conan el Cimerio, arrogante en su armadura plateada, lanzó una mirada de desaprobación hacia el camello y le dijo algo a Amalric, que cabalgaba a su lado, resplandeciente, con su coraza dorada, encima de la cota de malla y el casco sobre el que flotaba una cresta de negras grines de caballo. La princesa ha querido venir con nosotros, pero es demasiado delicada y endeble para esto. De todas formas, tendrá que cambiarse de ropa. Amalric se atusó el rubio bigote para disimular una sonrisa. Pensó que Conan imaginaba que Yasmela empuñaría una espada y tomaría parte activa en la lucha, como hacían a menudo las mujeres bárbaras. —Las mujeres de los ciborios no combaten como las de los cimerios, Conan —dijo Amalric. —Yasmela solo viene con nosotros para observar la campaña. —De todos modos —agregó, inclinándose y bajando la voz. —Entre nosotros, tengo la impresión de que la princesa no quiere quedarse sola. Creo que tiene miedo de algo. —Un alzamiento. Sí, tal vez deberíamos haber ahorcado a algunos revoltosos antes de partir —mencionó Conan. —No, no es eso. Una de sus doncellas dijo que algo que él se le había aparecido en el palacio por la noche y había aterrorizado a Yasmela. —Serán brujerías de Natog, sin duda. Conan, te aseguro que estamos combatiendo contra algo más que seres de carne y hueso. —Bien —repuso el cimerio. —De todas formas, es mejor ir en busca del enemigo que esperarlo. Conan lanzó una mirada hacia la prolongada fila de carromatos y ayudantes de campo que seguían las tropas. Después observó a éstas, y al ver que todo estaba en orden, alzó una mano y profirió el grito de los mercenarios. —¡Botín o infierno, camaradas! ¡Adelante! Detrás de la interminable fila se cerraron las macizas puertas de Coraja. Algunas cabezas se asomaron a las ventanas. Los habitantes de la ciudad sabían que estaban contemplando su vida o su muerte. Si las huestes resultaban derrotadas, el futuro de Coraja se escribiría con sangre. Las hordas que venían de las tierras salvajes del sur no conocían la piedad. Las columnas avanzaron durante todo el día, atravesaron onduladas praderas y badearon ríos hasta que el terreno se fue haciendo, cada vez más escarpado. Delante de las tropas se veía una serie de montes bajos que se extendían sin solución de continuidad, de este a oeste. Aquella noche acamparon en la ladera norte de aquellos montes, y llegaron hasta las hogueras muchos hombres de nariz aguileña y ojos fieros, procedentes de las montañas cercanas, que transmitieron las noticias que llegaban del misterioso desierto. En todos los rumores parecía el nombre de Natok, como un ondulante reptil. A su conjuro afirmaban los montañeses. Los demonios del aire traían el trueno, el viento y la niebla. Y los diablos subterráneos sacudían la tierra con espantosos terremotos. Natok hacía caer de las alturas un fuego con el que destruían las puertas de las ciudades amuralladas, y quemaban a sus defensores, hasta reducirlos a huesos calcinados. Sus guerreros eran tan numerosos que cubrían el horizonte, y contaba con 5.000 estigios con carros de combate, bajo las órdenes del príncipe Kutamun. Conan escuchaba imperturbable. La guerra era su oficio. La vida era para él una continua batalla, o mejor dicho, una serie ininterrumpida de batallas. Desde su nacimiento, la muerte había sido su compañera habitual. Ella cabalgaba con aire siniestro a su lado. Se alzaba sobre su hombro cuando Conan se sentaba en la mesa de juego. Hacía tintinear con sus dedos huesudos las copas de vino. Se cernía sobre él como una sombra monstruosa cuando se acostaba a dormir. Él le prestaba tan poca atención como un rey a su copero. Algún día, aquellas manos huesudas se apoderarían de él. Eso era todo. Lo importante era estar vivo, por el momento. Pero había otros que no se sentían tan animosos. Conan pasó entre los sentinelas y se detuvo ante una esbelta figura cubierta con una capa que le hizo una señal con la mano para que se detuviera. «Princesa, deberías estar en tu tienda de campaña», le dijo el cimerio. «No podía dormir», repuso ella con los ojos velados por una sombra. «Conan, tengo miedo». «¿Hay alguien entre estos hombres a quien temas?», preguntó él echando mano a la empuñadura de su espada. «No se trata de un hombre», declaró Yasmela con un ligero temblor. «Dime, Conan, ¿tú no temes a nada?». Él reflexionó un momento, se acarició la barbilla y admitió al fin. «¡Sí, temo a la maldición de los dioses!» La princesa tembló visiblemente y al cabo de unos instantes agregó. «Yo estoy maldita, Conan. Un demonio de los abismos me ha marcado. Noche tras noche se alza entre las sombras susurrándome cosas terribles. Quiere arrastrarme a los infiernos para hacerme su reina. No me atrevo a dormir, pues sé que vendrá a mi tienda, igual que vino a mi alcoba del palacio. «Conan, tú eres fuerte. Déjame estar a tu lado. Tengo miedo». Yasmela en ese momento no era una princesa, sino tan solo una muchacha aterrada. Su orgullo la había abandonado, dejándola con el alma desnuda. Presa de pánico, había acudido al cimerio. La implacable fuerza que le había repelido al principio, ahora la atraía. Para toda respuesta, Conan se quitó la capa escarlata y envolvió con ella a la princesa. Lo hizo con gesto rudo, como si la ternura le estuviera vedada. Su mano férrea descansó por un instante sobre los delicados hombros de Yasmela, y ésta volvió a temblar, pero ahora no era de miedo. Una fuerza primitiva, semejante al rayo, se había adueñado de ella por el simple contacto de la mano del cimerio, como si él le hubiera transmitido parte de su enorme fuerza y vitalidad. «Acuéstate ahí», le dijo él, indicando un espacio libre que había junto a una hoguera. Conan no veía nada extraño en el hecho de que una princesa se acostase en el suelo al lado de la fogata de un campamento, envuelta en la capa de un soldado. La muchacha obedeció sin hacer la menor objeción. Él se sentó cerca de ella, sobre una roca, y colocó la cimitarras sobre sus rodillas. Con el fuego reflejándose en su armadura, parecía una imagen de acero, la encarnación del poder y de la fuerza, en un momento de quietud, aguardando una señal para volver a sumergirse en la acción. La luz de las llamas jugaba con sus facciones, que parecían duras como el hierro. Pero sus ojos ardían con una vida salvaje. Ya no era solamente un bárbaro, sino que formaba parte de la indómita naturaleza. Por sus venas corría la sangre de una manada de lobos. En su cerebro se agazapaban las sombrías tinieblas de las noches del norte. Su corazón latía al ritmo de la vida del bosque. Mientras meditaba en una especie de semisueño, Yasmela se quedó profundamente dormida, envuelta en una placentera sensación de seguridad. Tenía la certeza de que ninguna sombra de ojos llameantes se inclinaría sobre ella, en la oscuridad, mientras aquella implacable figura, cubierta de acero, velase a su lado. A pesar de todo, volvió a despertarse, y se estremeció con un miedo cósmico, que no pudo explicarse. La despertó un rumor de voces apagadas. Al abrir los ojos, Yasmela vio que el fuego apenas ardía. Se notaba en el aire la cercanía del alba. Podía ver a Conan en la semi-oscuridad, todavía sentado sobre la piedra, con el sable encima de las rodillas. Cerca de él había un hombre de nariz aguileña, y ojos diminutos y brillantes, bajo el turbante blanco. El desconocido hablaba muy rápido, en un dialecto chemita, que ella no entendía. —¡Que ve él me corte un brazo si no digo la verdad! —decía el hombre. —Por Derqueta, Conan, soy el príncipe de los embusteros, pero jamás mentiría a un antiguo compañero. Lo juro por los días en que ambos éramos ladrones en tierras de Zamora, antes de que vistieras la cota de maya. —¡Te digo que he visto a Anatok! —continuó. Y junto con los demás, me arrodillé ante él cuando lanzó conjuros a Zed. Pero enterré mi nariz en la arena, como hicieron los otros. Soy un ladrón de Chumir, y mi vista es más aguda que la de un águila. Levanté un poco la cabeza, y vi que de su velo flotaba el viento. Él lo abrió y vi. —¡Ve él me ayude, Conan! Lo que vi... La sangre se meló en las venas, y se me erizó el cabello. Lo que vi me quemó el alma como un hierro candente. No pude descansar hasta que estuve seguro de lo que sospechaba. Me dirigí entonces a las ruinas. La puerta que hay bajo la cúpula de marfil estaba abierta. Al entrar me encontré con una enorme serpiente traspasada por una espada. Debajo de la cúpula yacía el cuerpo de un hombre, tan consumido y deforme que al principio apenas pude reconocerlo. Luego vi que se trataba de Chevatas el Zamorio, el único ladrón en el mundo al que reconocía como superior a mí. El tesoro estaba intacto, y aparecían montones relucientes en torno al cadáver. Eso era todo. —No había huesos —comenzó a decir el cimerio. —No había nada —interrumpió el otro con vehemencia. —Nada, solo el cadáver. Hubo un silencio, y Yasmela se sintió presa de un horror inenarrable. —¿Sabes de dónde llegó Natog? —dijo al fin con un vibrante susurro el chemita. —Pues vino del desierto, una noche en la que el cielo y la tierra parecían enloquecidos. Las nubes huían con frenesí bajo las estrellas, y el aullido del viento se mezclaba con los lamentos de los espíritus de la llanura. Los vampiros estaban por todas partes aquella noche. Las brujas andaban desnudas, y los lobos aullaban por toda la estepa. Natog llegó entonces en un camello negro, rápido como el viento. Lo rodeaba un fulgor infernal, y las huellas que dejaba a su animal brillaban en la oscuridad. Cuando Natog desmontó ante el templo de Zed, junto al oasis de Afaka, el animal se dio la vuelta y desapareció en la noche. Luego hablé con las gentes de las tribus cercanas, y juraban haber visto que el animal desplegaba unas alas gigantescas, y remontaba hacia las nubes, dejando atrás una estela luminosa. Nadie ha vuelto a ver a ese camello desde aquella noche, pero sí se ha visto una sombra negra y brutal, con vago aspecto humano, que habla con Natog en su tienda antes del amanecer. Te digo, Conan, que Natog es... Mira, te voy a enseñar una imagen de lo que vi aquel día, en que el viento apartó el velo y dejó su rostro al descubierto. Yasmela vio un fulgor de oro en la mano del chemita cuando éste se inclinó sobre un objeto. Conan lanzó un gruñido. De repente, la oscuridad se abatió sobre la joven. Por primera vez en su vida, Yasmela se había desmayado. El amanecer era sólo una difusa línea rojiza en el horizonte. Cuando el ejército reanudó la marcha, los nómadas de las tribus habían acudido al campamento, con los caballos agotados por la larga marcha, para informar que la horda del desierto acampaba junto al pozo de Altaku. Por consiguiente, los soldados avanzaron con rapidez, a través de las montañas, dejando que los siguieran los carromatos. Yasmela iba con las tropas, pero sus ojos estaban velados por el miedo. Un horror más atroz aún se había apoderado de ella, desde que reconociera la moneda que había mostrado el chemita la noche anterior. Se trataba de una de las que habían acuñado en secreto los devotos del decadente culto Sugita, y que reproducía las facciones de un hombre muerto hacía tres mil años. El camino serpenteaba entre escarpados riscos y lúgubres despeñaderos, y bordeaba estrechos desfiladeros. Aquí y allá se veían aldeas colgadas de la roca, cuyas chozas de piedra estaban revocadas de barro. Los habitantes del lugar se apresuraron a reunirse con sus hermanos de raza, de modo que antes de haber atravesado las montañas, el ejército había incrementado su número con tres mil arqueros salvajes. De repente se vieron ante una inmensa llanura que se extendía hacia el sur. En la vertiente meridional, los montes perdían altura súbitamente, señalando una clara división geográfica entre las mesetas de Kot y el desierto del sur. Aquellas montañas eran el borde de la altiplanicie, y constituían una muralla casi ininterrumpida. En aquella zona la tierra parecía desnuda y desolada, habitada tan solo por los miembros del clan Chajemi, cuyo deber era proteger el camino de las caravanas. Más allá de las montañas aparecía un enorme desierto polvoriento y sin vida. No obstante, allén del horizonte se encontraba el pozo de Altaku, junto al cual acampaban las hordas de Natok. Las huestes miraron hacia abajo, al paso del Chamal, por el cual afluía la riqueza del norte y del sur, y a través del cual pasaban los ejércitos de Kot, Koraja, Chem, Turán y Estigia. Allí la muralla impenetrable de montaña se interrumpía. Las laderas descendían abruptamente hacia el desierto formando inhóspitos valles cerrados por enormes riscos, con excepción de uno. Este era el único paso hacia la desierta llanura. El desfiladero era como una gran mano abierta desde las montañas. Dos dedos separados constituían el balíoc en forma de abanico. Los dedos estaban representados por amplias colinas, hacia ambos lados, con la parte externa lisa y la interna separada. Más allá se encontraban la planicie y el pozo, y en torno a este se alzaba un grupo de torres de piedra ocupadas por los ajemis. Konan se detuvo, tirando de las riendas de su caballo. Se había despojado de la armadura plateada, ya que se sentía más a gusto con la cota de malla. Césfides se le acercó y le preguntó con aire extrañado. —¿Por qué te detienes? —Esperaremos aquí, respondió el simerio. —Sería más digno seguir avanzando y enfrentarnos a ellos, dijo el conde en torno cortante. —Nos superan ampliamente en número, repuso Konan, y además allí no hay agua, acamparemos en esta meseta. —Mis caballeros y yo lo haremos en el valle, dijo Tefides enojado. Somos la vanguardia, y nosotros al menos no tememos a una turba de harapientos del desierto. Konan se encogió de hombros, y el irritado noble se alejó a caballo. Amalric se detuvo asombrado al ver que la reluciente tropa descendía por la ladera de la montaña, en dirección al valle. —Los muy necios, comentó, sus cantimploras pronto estarán vacías, y tendrán que regresar al pozo para abrevar a sus caballos. —Que hagan lo que quieran, repuso Konan. —Ya que no les gusta recibir mis órdenes, di a los soldados que descansen. Hemos andado mucho y por terreno accidentado, que coman los hombres, y que den de beber a los caballos. —No había necesidad de enviar exploradores, ya que el desierto se extendía ante sus ojos, si bien ahora unas nubes bajas y blanquecinas procedentes del sur limitaban la visibilidad. La monotonía del desierto solo quedaba rota por unas ruinas de piedra que se alzaban a algunas leguas en el desierto, y de las que se decía que eran restos de un antiguo asentamiento estigio. Konan hizo desmontar los arqueros, y los distribuyó por las colinas. Junto con los salvajes montañeses. Luego situó a los mercenarios y a los lanceros de coraja en la alta meseta en torno al pozo. Más atrás, en el lugar donde el desfiladero desembocaba en la meseta, se procedió a instalar la tienda de Yasmela. Al no haber enemigos a la vista, los soldados se tomaron un merecido descanso. Se quitaron los bacinetes y las cofias, y echaron hacia atrás la malla que les cubría la cabeza y el cuello. Hicieron algunas bromas groseras mientras comían con apetito y bebían grandes jarras de cerveza. En las laderas de la montaña, los nómadas también descansaban y reponían fuerzas con sus provisiones de dátiles y aceitunas. Amalric se adelantó hasta una gran piedra grisácea sobre la que se había asentado el simerio y dijo, Conan, ¿has oído lo que dicen los nómadas acerca de Natok? Dicen, por Mitra, me parece una locura hasta el hecho de repetirlo. ¿Tú qué piensas? Las semillas a veces duermen en la tierra durante siglos sin echar raíces, respondió Conan, pero Natok es un hombre, sin duda alguna. No estoy seguro de ello, dijo Amalric, y hablando de otra cosa, veo que has dispuesto a las tropas como lo hubiera hecho un general veterano. Si los demonios de Natok caen sobre nosotros, no nos cogerán desprevenidos. Por Mitra, ¡qué niebla endiablada! Al principio pensé que eran nubes, dijo Conan, mira cómo avanza. Lo que parecían nubes era en realidad una densa niebla que se dirigía hacia el norte como una marea, ocultando rápidamente el desierto. Enseguida estuvo sobre las ruinas estigias y siguió adelante. Los hombres miraban aquello llenos de asombro, era algo inaudito, algo antinatural e inexplicable. No podemos enviar una partida de exploradores, dijo Manny disgustado, pues no podrán ver nada, pronto estará cubierta toda la zona. Conan, que había observado con creciente inquietud la niebla que avanzaba, se inclinó de pronto y apoyó una oreja en el suelo. Inmediatamente dio un salto y profirió una maldición. Son caballos y carros de combate, exclamó. Son miles y miles y hacen vibrar el suelo a su paso. A continuación levantó la voz que resonó estrenduosamente por todo el valle, poniendo a las tropas en pie. ¡Eh, mis hombres! ¡Alzad las picas y alabardas! ¡Formad filas! Ante estas órdenes, los soldados se alinearon, después de ponerse apresuradamente los cascos y armaduras. En ese momento la niebla se disipó como si ya no resultara necesaria. No desapareció lentamente como suele ocurrir, sino que se esfumó como una llama que se extingue. El desierto, oculto un momento antes por el espeso manto blanco, brillaba ahora bajo un cielo soleado y sin nubes. Pero ya no estaba vacío, sino atestado por el aparato viviente de la máquina bélica. Un grito de asombro sacudió las montañas. A primera vista, los atónitos observadores parecían estar contemplando un fulgurante mar de bronce y oro, sobre el que las puntas de las lanzas titilaban como miliadas de estrellas. Al desaparecer la niebla, los invasores se habían detenido, súbitamente, en líneas apretadas, cuyas armas brillaban bajo los rayos del sol. En primera línea se hallaban los pesados carros de combate, arrastrados por grandes y fieros caballos de estigia, adornados con plumas, que relinchaban inquietos mientras los semidesnudos aurigas se echaban atrás apoyados en sus robustas piernas, para tirar con fuerza de las riendas. Los hombres que iban en carros eran guerreros de gran estatura, con rostros de halcón, bajo los cascos de bronce, y una cimera en forma de media luna sobre una esfera dorada. Empuñaban pesados arcos, y se advertía que no eran arqueros comunes. Se trataba de nobles del sur, criados para la guerra y la caza, y acostumbrados a abatir leones con sus flechas. Tras ellos apareció un abigorrado conjunto de hombres de aspecto salvaje, con caballos no menos fieros. Eran los guerreros de Kush, el primero de los grandes reinos negros, situados al sur de Estigia. Parecían hechos de ébano pulido, y cabalgaban completamente desnudos, sin utilizar sillas de montar, bajo su cuerpo ágil y flexible. Detrás de ellos habían unas hordas que parecían reunir a todos los habitantes del desierto. Eran miles y miles de belicosos hijos de Shem, jinetes con armaduras de escamas de metal, y cascos cilíndricos. Eran los Achuri, de Nipur, Shumir, Eruk, y ciudades vecinas. Hordas salvajes vestidas de blanco, e integradas por diversos clanes nómadas. En ese momento, las tropas comenzaron a agitarse en un remolino desordenado. Los carros de combate se apartaron a un lado, en tanto que el grueso de las huestes avanzaba como un tropel desorganizado. En el extremo del valle, los caballeros de Coraja habían montado en sus corceles, y el conde Tezfides galopó laderas arriba hacia donde se encontraba Conan. Ni siquiera se dignó desmontar, sino que habló con tono brusco desde su caballo. La desaparición de la niebla los ha desconcertado, dijo Tezfides. Ahora es el momento de atacar. Los cuchitas no tienen arcos y entorpecen su vanguardia. Una carga de mis caballeros los aniquilaría hasta las mismas filas de los shemitas, destrozando su formación. ¡Seguidme! ¡Seguidme! ¡Ganaremos esta batalla con un solo golpe! Conan movió negativamente la cabeza y dijo, Si estuviéramos luchando con un enemigo corriente, estaría de acuerdo, pero la confusión que demuestra me parece más fingida que real. Me temo que sea una trampa. ¿Entonces te niegas a avanzar? Increpó Tezfides, indignado. Sé razonable, repuso Conan. Tenemos la ventaja de nuestra posición. Tras lanzar un furioso juramento, el conde Tezfides giró en redondo con su caballo y volvió galopando al valle, donde sus caballeros esperaban impacientes. Amalric movió la cabeza con gesto de desaliento y dijo, No debiste dejarlo volver, Conan. Me parece que... ¡Mira allí! Conan se levantó de un salto y profirió una maldición. Tezfides se había puesto a la cabeza de sus hombres y podía escucharse su voz exaltada a lo lejos. Aunque no se percibieran sus palabras, el gesto que hizo señalando la horda enemiga era significativo. Un segundo después, quinientas lanzas apuntaron al frente y toda la compañía de caballeros armados descendía con un ruido atronador por el último tramo del valle. Un joven paje llegó corriendo desde la tienda de Yasmela y le dijo a Conan con voz chillona y apremiante, Mi señor, la princesa pregunta ¿por qué no sigues y apoyas al conde Tezfides? Porque no soy tan necio como él. Repuso el cimerio con un gruñido y tras volver a sentarse en la roca, comenzó a devorar una enorme pata de carnero. El mando te ha vuelto sensato, dijo Amalric. Esa clase de locuras fueron siempre tu debilidad. Sí, cuando solo jugaba con mi propia vida, pero ahora, por todos los infiernos. Las hordas enemigas se habían detenido. Del ala más alejada avanzó un carro de guerra cuyo desnudo Auguira azotaba a los caballos como un poceso. El otro ocupante del carro era un hombre alto cuya túnica flotaba al viento, dándole un aire fantasmagórico. Sostenía en sus brazos una gran vasija de oro de la que dejaba caer un fino polvillo que resplandecía bajo la luz del sol. El carro cruzó por delante de la horda, detrás de sus imponentes ruedas quedaba, como la estela de un barco, una larga línea luminosa que brillaba sobre la arena como la huella fosforescente de una serpiente. —¡Ese es Natok! exclamó a Amalric, profiriendo un juramento. —¡Qué semilla infernal está sembrando! Los caballeros de coraja no habían disminuido la velocidad de su ataque. cincuenta pasos más y embistirían a las filas irregulares de los cuchitas que permanecían quietas con las lanzas levantadas. Ahora los caballeros que iban en vanguardia llegaban a la delgada línea que brillaba sobre la arena y cuando los cascos de los caballos la pisaron fue como el acero cuando choca contra el pedernal, pero con resultados mucho más terribles. Una explosión aterradora como vio el desierto que pareció desgarrarse entre llamas blanquecinas a lo largo de la línea. La primera fila de caballeros quedó envuelta en llamas y tanto los caballeros como los jinetes de pesadas armaduras comenzaron a retorcerse como insectos al caer en una hoguera. Un instante después, el grueso de la tropa se abalanzaba sobre los cuerpos carbonizados de sus compañeros. Incapaces de detenerse, se precipitaron fila tras fila sobre el creciente e informe montón de cadáveres. Con increíble rapidez, el ataque de los poderosos jinetes se había convertido en un caos en el que los caballeros morían uno tras otro entre los relinchos de los animales agonizantes. Entonces, la aparente confusión que reinaba en las filas cuchitas se esfumó. Las filas más cercanas se organizaron con toda precisión y atacaron a los jinetes caídos, destrozándolos sin piedad y rematando a otros con masas y piedras. Todo ocurrió con tal rapidez que los observadores que estaban en las montañas quedaron atónitos. Las sordas seguían avanzando, tratando de evitar el montón de cuerpos carbonizados. Desde las montañas se alzó una exclamación. —¡No luchamos contra hombres y no contra demonios! Los que estaban allí apostados vacilaron. Uno de ellos echó correr hacia atrás, en dirección a la planicie, con el rostro bañado en sangre y con espuma en la boca. —¡Huit, huit, huit! Farfullaba babeando. ¿Quién puede luchar contra la magia de Natok? El cimerio lanzó un gruñido, se levantó de un salto y con el enorme hueso de carnero le asestó un golpe en la cabeza al asustado fugitivo que cayó al suelo mientras la sangre emanaba en abundancia de su nariz y de su boca. Conan desenvainó la espada con los ojos convertidos en esferas de fuego azul y gritó con voz atronadora —¡Volved a vuestros puestos! Si cualquiera de vosotros da un solo paso atrás, le separó la cabeza del cuerpo. ¡Luchad como hombres, maldición! La desbandada se detuvo tan rápidamente como había comenzado. La fiera personalidad de Conan fue como un cubo de agua fría en la hoguera de terror de sus hombres. —¡Regresad a vuestros puestos y resistid! Ordenó, ni los hombres ni los demonios cruzarán el desfiladero de Chamla. Allí donde la meseta se interrumpía y comenzaba el valle descendente, los mercenarios se ajustaron los cinturones y empuñaron las alabardas. Detrás de ellos los jinetes montaron en sus caballos, mientras que en uno de los flancos quedaban los lanceros de coraja como tropas de reserva. A Yasmela, que estaba pálida y silenciosa mucho más atrás, ante la puerta de su tienda de campaña, sus cuestes le parecían un lamentable puñado de hombres, en comparación con las densas hordas del desierto. Conan se quedó entre los lanceros, sabía que los invasores no efectuarían un ataque por el desfiladero para no ponerse al alcance de las flechas de los arqueros, pero lanzó un gruñido de sorpresa al ver que los jinetes enemigos desmontaban. Aquellos salvajes no tenían fuerzas de aprovisionamiento, las cantimploras y las bolsas de alimento colgaban de sus sillas de montar, bebieron la poca agua que les quedaba y luego arrojaron a un lado las cantimploras. Esto no me gusta, musitó el simerio, hubiera preferido un ataque de caballería por parte de ellos, los animales heridos entorpecen el avance. Las hordas habían formado una enorme cuña cuya punta eran los estigios y el cuerpo los achuri, los flancos estaban ocupados por los nómadas, avanzaron lentamente en cerrada formación y con los escudos levantados, mientras detrás de ellos una sombría figura alzaba los brazos cubiertos por los pliegues de la túnica en una terrible invocación. Cuando la horda de atacantes entró en el amplio halle, los montañeses lanzaron sus flechas. A pesar de la fuerte deformación defensiva, los hombres del desierto cayeron por docenas. Los estigios habían desechado sus arcos con las cabezas inclinadas hacia adelante y los ojos oscuros mirando fieramente por encima del borde de sus escudos. Se adelantaron como una marea implacable pisando a sus compañeros caídos. Los chemitas devolvieron el ataque y nubes de flechas oscurecieron el cielo. Conan lanzó una mirada por encima de las olas de flechas y se preguntó qué nuevo horror estaría invocando el hechicero. Intuía que Natog, como todos los de su especie, era más temible en la defensa que en el ataque. Tomar la ofensiva contra él suponía un desastre inevitable. Seguramente era alguna magia lo que hacía avanzar a las hordas hacia las fauces de la muerte. Conan contuvo el aliento ante la destrucción causada por sus arqueros entre las filas atacantes. Los bordes de la cuña parecían fundirse y el valle estaba sembrado de muerte. Pero los sobrevivientes seguían adelante como locos inconscientes del desastre. Algo más atrás los arqueros volvieron a empuñar sus armas y nuevas nubes de flechas se remontaron hacia las posiciones superiores obligando a los montañenses a ponerse a cubierto. El pánico se apoderó de estos ante aquel avance irresistible y miraron hacia abajo como lobos atrapados. Cuando la horda estigia cruzó la parte más estrecha del desfiladero una lluvia de rocas rodó por el talud aplastando a cientos de invasores. A pesar de ello el ataque no se detuvo. Los mercenarios de Conan se prepararon para el choque inevitable. Su cerrada formación y sus mejores armaduras impidieron que las flechas enemigas los aniquilaran. El simerio temía el impacto del ataque cuando el enorme cuña embistiera contra sus filas. En ese momento comprendió que no había forma de evitar la masacre aferró entonces por el hombro a un zahemi que se hallaba cerca de él y le preguntó ¿Hay algún modo de que unos jinetes puedan llegar hasta el valle que hay del otro lado de esa cordillera que se ve allí? Sí contestó el otro es un camino escarpado y peligroso pero Conan llevó al hombre hasta donde estaba Almalric sentado sobre su enorme caballo de batalla. Almalric exclamó sigue a este hombre él los guiará a ti y a tus tropas hasta el valle exterior debes descender y después de rodear aquella montaña atacar a las hordas por la retaguardia no hables y haz lo que te digo sé que es una locura pero de todas formas estamos condenados haremos todo el daño que podamos antes de sucumbir vamos poneos en marcha deprisa el bigote de Almalric se curvó en una fiera sonrisa poco después los lanceros seguían a su jefe por la montaña de desfiladeros que conducían a la planicie Conan corrió espada en mano hasta donde se hallaban las tropas armadas de picas el simerio llegaba a tiempo a cada lado del valle los montañeses de chupras enloquecidos por la certeza de la derrota dejaban caer sus armas con desesperación los hombres morían como moscas tanto en el valle como por las laderas con un estruendo ensortecedor los estigios se embistieron al fin contra el resto de las tropas mercenarias las líneas fueron sacudidas por un huracán de acero los nobles del desierto criados para la guerra se enfrentaban a duros soldados profesionales los escudos chocaban entre sí mientras las lanzas sembraban la muerte Conan distinguió la poterosa figura del príncipe Kutamun a través del mar de espadas pero la presión de los atacantes lo mantenía pecho contra pecho ante oscuros combatientes que jadeaban y asestaban mandobles a diestra y siniestra y es que detrás de los estigios los achuri llegaban a manadas al tiempo que lanzaban sus gritos tribales los nómadas del ejército enemigo treparon por los riscos que habían a ambos lados del valle y se ensarzaron en una lucha cuerpo a cuerpo con los montañeses el combate feroz se generalizó por toda la cordillera con huyas y dientes enloquecidos por el fanatismo de antiguas querellas los nómadas y los montañeses mataban y morían con la melena al viento los desnudos cuchitas se mezclaron en la refriega profiriendo aullidos Conan tuvo la sensación de que sus ojos velados por el sudor contemplaban un océano de acero que ondulaba avanzaba y retrocedía llenando el valle de lado a lado la batalla estuvo en su punto culminante y más sangriento los montañeses se mantenían en las cimas y los mercenarios aferrados a sus sangrientas picas resistían en el centro del desfiladero la superioridad de la posición y la calidad de la armadura defensiva compensaba la abrumadora superioridad numérica de los enemigos pero aquello no podía durar demasiado oleada tras oleada los rostros feroces y las lanzas resplandecientes seguían ascendiendo por las laderas los achuri llenaban los huecos que dejaban los estigios caídos el cimerio miró hacia la cordillera occidental para ver si aparecían las lanzas de Amalric pero no vio nada los lanceros comenzaban a retroceder ante la embestida de las gentes del desierto Conan abandonó entonces toda esperanza de victoria e incluso de supervivencia al tiempo que daba una orden a sus capitanes se abrió paso entre los combatientes y corrió por la meseta en dirección a las tropas de infantería que se mantenían más atrás con reserva temblando de ansiedad ni siquiera miró hacia la tienda de Yasmela había olvidado totalmente a la princesa su único pensamiento era el instinto salvaje de matar antes de morir hoy os convertís en caballeros dijo el cimerio con una risa salvaje mientras señalaba con su espada a los caballos de los montañeses que estaban agrupados cerca de allí montad en los corceles y acompañarme al infierno Conan seguía riendo con expresión sombría al tiempo que guiaba hacia una ramificación de la planicie a 500 infantes patricios empobrecidos secundones ovejas descarriadas de buenas familias montados en caballos chemitas semisalvajes atacaban a un ejército en un terreno inclinado donde ninguna caballería hubiese osado hacerlo atravesaron la garganta del desfiladero con un ruido atronador pisando los cuerpos caídos que cubrían el suelo el terreno todavía era bastante escarpado y una veintena de caballos resbalaron y cayeron rodando con sus jinetes más abajo los hombres proferían maldiciones y arrojaban sus armas el impacto del ataque era como una avalancha que se abre camino por entre un bosque de árboles jóvenes los improvisados caballeros fueron dejando tras de sí una alfombra de cuerpos caídos y entonces cuando la horda se revolvía y se replegaba sobre sí misma los lanceros de Amalric después de abrirse paso a través de una columna de jinetes que habían encontrado en el valle exterior irrumpieron por el recodo de la cordillera occidental y atacaron a las huestes del desierto con la fiereza que da la desesperación su ataque llevaba consigo la sorpresa que desmoraliza al enemigo creyéndose rodeados por unas fuerzas muy superiores y temerosos de quedar aislados del desierto que era su morada muchos nómadas dieron media vuelta e iniciaron una huida tumultuosa causando estragos entre las filas de las tropas más ordenadas que tenían detrás en las laderas de las montañas los hombres del desierto veían el cariz que tomaba la batalla en terreno llano y los montañeros que estaban a la defensiva por su parte cayeron sobre sus enemigos con renovada furia y los rechazaron hacia el valle desconcertados los guerreros del desierto rompieron filas sin ver en su precipitación que solo los atacaba un puñado de hombres y cuando una tropa heterogénea y numerosa se desorganizan la lucha ni un mago es capaz de volver a agruparla a través del mar de cabezas y lanzas los hombres de Conan vieron que los jinetes de Amalric avanzaban imparables entre los anárquicos combatientes del desierto un júbilo victorioso se apoderó de ellos con el corazón lleno de una fuerza indómita sus brazos parecían aún más diestros en el manejo de las lanzas por su parte los alabarderos que se encontraban en el desfiladero afirmaron los pies en el suelo resbaladizo enrojecido por la sangre e iniciaron el avance chocando brutalmente contra las filas que tenían enfrente los estigios resistieron pero más atrás los achuri comenzaron a ceder los mercenarios embistieron entonces contra los nobles del desierto que sucumbieron en sus puestos hasta el último hombre arriba entre los riscos el viejo chupras yacía con una flecha clavada en el corazón a Amainé lo habían derribado del caballo y maldecía como un pirata mientras se apretaba una herida que tenía en una pierna de la infantería montada de Conan apenas quedaban 150 hombres sobre sus caballos pero la horda estaba destrozada nómadas y arqueros huían hacia los campamentos donde estaban sus caballos mientras los montañeses descendían por las laderas atacando a los fugitivos por la espalda con los sables y cortando las cabezas a los heridos en aquel caos de sangre surgió de repente una terrible aparición detrás del caballo de Conan era el príncipe Kutamun tan solo cubierto con un tapabarro pues había sido despojado de su armadura en el fragor de la batalla su cuerpo estaba cubierto de sangre y de magullones el príncipe lanzó un grito terrible y arrojó la empuñadura rota de su espada contra el rostro de Conan luego dio un salto yació por las riendas el corcel del cimerio Conan se revolvió en su silla desconcertado mientras tanto poniendo en juego una fuerza increíble el gigante de piel oscura empujó el caballo hacia arriba y atrás hasta que perdió el equilibrio el animal cayó al suelo encima de los cuerpos que se retorcían Conan saltó en el preciso momento en que su caballo se esplomaba Kutamun se abalanzó sobre él rugiendo debido al fulgor de la batalla el bárbaro no pudo recordar luego exactamente cómo había dado muerte a su enemigo sólo sabía que una piedra que tenía el estigio en la mano le golpeó varias veces en el casco impidiéndole ver luego Conan extrajo su daga y la hundió una y otra vez en el cuerpo del príncipe sin que ello pareciera afectar a su terrible vitalidad el mundo ya daba vueltas ante los ojos del cimerio cuando el adversario se estremeció convulsivamente y cayó hacia un lado Conan se incorporó con el rostro empapado en sangre bajo el abollado casco y observó mareado el panorama de destrucción que se ofrecía a sus ojos los cadáveres yacían por todas partes como una alfombra roja que cubriera el valle y abajo en el desierto continuaba la masacre los sobrevivientes habían llegado hasta sus caballos y se desparramaban por la planicie perseguidos por los vencedores Conan quedó espantado al ver al menguado grupo a que estos habían quedado reducidos entonces se oyó un alarido espantoso que cortó el clamor de la batalla por el desfiladero ascendía un carro de guerra a una velocidad tremenda sin que parecieran molestarle los cadáveres amontonados en el suelo el carro no iba tirado por caballos sino por un enorme animal negro parecido a un camello sobre el carruaje se veía a Anatoc con la túnica flotando al viento delante sosteniendo las riendas y dando latigazos como un loco iba un ser antropomórfico oscuro y deforme con vaga apariencia humana que parecía un monstruoso simio el carro de guerra ascendió el último tramo del valle y llegó a la meseta dirigiéndose hacia la tienda de campaña en la que se encontraba sola Yasmela pues hasta la guardia se había unido a los combatientes Conan oyó el grito de terror de la princesa cuando el largo brazo del hechicero Natoc se tendió hacia ella y la subió al carruaje luego el monstruoso animal que tiraba del carro giró rápidamente y regresó valle abajo sin que ninguno de los hombres de Yasmela se atreviese a arrojar una lanza o una flecha por temor a herir a la princesa que se debatía aterrada en los brazos de Natoc Conan lanzó un grito inhumano y tras recoger la espada del suelo saltó hacia el sitio por donde debía pasar el carruaje infernal pero cuando alzaba su espada las patas delanteras de la negra bestia golpearon al simerio en el pecho y lo enviaron a varios metros de distancia dejándolo aturdido y herido el grito de Yasmela llegó hasta los oídos de Conan en el momento en que el carruaje pasaba ante él el simerio reaccionó al instante y haciendo las riendas de un caballo que corría sin jinete tomó impulso y saltó sobre la montura sin que el animal detuviera siquiera su carrera corrió con loco frenesí en pos del carruaje de Natoc y cruzó como un torbellino el campamento Chemita luego se dirigió al desierto pasando al lado de sus propios jinetes que perseguían a los del hechicero el carro de guerra siguió adelante y Conan no abandonó la persecución a pesar de que el jadeo de su caballo se hacía cada vez más intenso el desierto los rodeaba por todas partes con sus arenales bañados por el esplendor del sol poniente delante de ellos se alzaban las antiguas ruinas del tiempo un nuevo alarido heló la sangre en las venas de Conan el simerio levantó la vista y vio que el monstruoso Augira de Natoc arrojaba a este y a la muchacha del carro ambos rodaron sobre la arena y entonces ante el asombro de Conan el carruaje sufrió una extraordinaria transformación la negra bestia desplegó unas enormes alas y remontó el vuelo hacia el cielo dejando atrás una llama cegadora sobre la cual un humanoide negro se reía con carcajadas triunfales pasó tan rápido como el monstruo de una pesadilla inconcebible Natoc se puso en pie de un salto y lanzó una mirada a su amenazante perseguidor que llegaba a todo galope con la espada dispuesta a asestar un golpe mortal el brujo recogió a Yasmela que se había desmayado y corrió con ella en brazos hasta las ruinas Conan saltó de su caballo y se lanzó a la carrera tras el hechicero que entraba ya en lo que había sido el antiguo templo el cimerio también entró en una habitación iluminada con un fulgor ultra terreno aun cuando en el exterior caía la tarde sobre un altar dejado en negro yacía la princesa su cuerpo desnudo resplandecía como si fuera de marfil sus ropas estaban desparramadas por el suelo como si hubieran sido arrancadas en un apresuramiento brutal Natog se enfrentó al cimerio una brillante túnica de seda verde cubría el inhumano cuerpo alto y delgado del hechicero apartó el velo que le ataba el rostro y Conan pudo ver las facciones que aparecían en la moneda del sugita si perro maldito exclamó el brujo con una voz sibilante como la de una gigantesca serpiente soy Tura Kotan ella ha sido mucho tiempo en mi tumba esperando el día de mi despertar y de mi liberación las artes que me salvaron de los bárbaros hace muchos siglos me retuvieron prisionero pero yo sabía que uno de aquellos mismos bárbaros llegaría tarde o temprano y al fin llegó para que se cumpliera el destino y para que muriera como nadie ha muerto en tres mil años necio crees que has vencido porque mi gente se ha dispersado y porque me traicionó y me abandonó el demonio al que había logrado esclavizar no soy Tugra Kotan y dominaré el mundo a pesar de vuestros ridículos dioses los desiertos estarán llenos de mis gentes los demonios hacen mi voluntad y todos los reptiles de la tierra me obedecen mi deseo por una mujer debilitó mis poderes mágicos ahora esa mujer es mía y recreándome en su alma seré invencible atrás necio no has derrotado a Tugra a Kotan el hechicero arrojó su bastón a los pies de Conan y este retrocedió profiriendo un grito involuntario ya que al caer al suelo la vara sufrió una terrible transformación se derritió se retorció y ante el horrorizado cimerio apareció una cobra la reacción de Conan fue instantánea alzó su enorme espada y de un solo corte seccionó en dos partes al espantoso reptil entonces vio que a sus pies había solo las dos mitades de un bastón de ébano Tugra Kotan se echó a reír con carcajadas malignas luego se agachó y recogió algo que avanzaba por el suelo volvoriento en su mano extendida algo se contorsionaba amenazadoramente no se trataba de trucos de sombra esta vez en la palma de la mano de Tugra Kotan se veía un escorpión negro de casi medio metro de largo era el animal más mortífero del desierto y su picadura significaba la muerte instantánea el rostro del hechicero parecido al de una calavera se distendió en una espantosa sonrisa de momia Conan vaciló pero atacó como una centella sorprendido en un gozo infernal Tugra Kotan ni siquiera pudo hacer un movimiento para eludir la espada de Conan que atravesó su corazón y le salió por los hombros el brujo cayó al suelo estrujando al venenoso escorpión con el puño mientras se desplomaba el cimerio se acercó al altar y levantó a Yasmela en sus ensangrentados brazos la princesa estiró sus manos convulsivamente y se apretó contra él sollozando desesperadamente aferrándose a su cuello como si no fuera a soltarlo jamás por los demonios de Kroh muchacha dijo Conan con un gruñido suéltame hoy han muerto cincuenta mil hombres y todavía hay mucho que hacer no repuso ella jadeando y aferrándose a él con todas sus fuerzas no te dejaré marchar soy tuya por el fuego el acero y la sangre y tú eres mío allí pertenezco a otros pero aquí tan solo a ti no te irás el cimerio vaciló al notar que su espíritu era ya un volcante encontradas pasiones el fulgor sobrenatural aún brillaba en la sombría habitación alumbrando con una luz espectral el rostro muerto de Tugra Kotan que parecía sonreírles con una mueca siniestra afuera en el desierto los hombres morían aullaban y mataban como locos y los reinos se tambaleaban sobre sus cimientos pero todo aquello pareció borrarse del alma de Conan mientras apretaba con fuerza entre sus brazos de hierro el esbelto cuerpo marfileño que brillaba en la penumbra como una blanca llama embrujada estimado noctámbulo si el video te gustó por favor dale me gusta y suscríbete gracias adiós y suscríbete y suscríbete